con felicidad su mensaje el mensaje para la humanidad julio clemente te estoy mirando bien como es vino vino si por el diomelo siempre llega tarde hoy vino demorado el color linda es muy bonito no tiene nada que ver con partido porque nadie está hablando todo el mundo sabe la relación que barbaridad vamos aquí van la atención van la atención la banda se ponen atención señor julio clemente en breve estaremos disfrutando de la música de r nova con nosotros señor en breve eso es en breve también tendremos un tigre americano que se ha platanado y no hay manera de que el vuelo para su padre porque parece que le gustó república dominicana tanto atrás de que el vino yo les voy a decir pero mientras tanto me gustaría que esté la batería de nosotros porque yo les voy a decir que hay un chisme hay un chisme hay un que darle gusto estamos acá no 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 él toca bien él toca bien él toca bien el de aquí toca bien también o no sea chismoso porque hay atención para la banda se ponen atención se daba como un hecho y un chisme cuando yo hagas y atenciones de la batería están cuando yo haga sí ya usted sabe de ganar el empleo ya sabe se da como un hecho había un chisme y circulaba en porrillos políticos el rumor la especulación el rumor es decir mi hermano bolívar valera el boli abandonaría las filas del pld madre mío tú crees eso y hoy sorprende a muchos con un mensaje mañanero sus dirigentes y como dije antes agradezco al pld sus dirigentes y militantes por su acogida y oportunidades pero es tiempo de seguir trabajando y aportando mi país desde otros espacios no importa cuán pequeño sea nuestro acto de servicio cada acción cuenta y puede tener un impacto duradero así que recordemos siempre la importancia de servir juntos podemos construir un país más fuerte solidario y compasivo como si la breve dos cositas que me dijo no entendí que esa composición de allá atrás de aquí hay porque claro que me dijo como él hizo que él se queda porque ahí hay un mensaje subliminal señalada donde subliminal con el cambio como de la cosa blanco y azul pero no que el cambio yo mi amor julio clemente eso no entra un fútbol no porque no o el amarillo lo que me miren esto me me da la ligera impresión porque habita luz aquí como azul 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 un azul aquí con blanco eso lo que ya trae fondo confusión que usted dice elisabeth también hay confuso a él que lo diga porque hay hay una combinación se va para el prm o se va para la fuerza del pueblo y puede puede también que haya una donde está la a donde las municipales se va del pelé del se fue del pelé abandonó el pelé de ahora embargo nosotros como remédito lo aceptamos espera que no venga a politizar la vaina politizando dios menos que pasó así no eso dice que nosotros va a seguir sin embargo de un lado se van y en el otro llegan a mi amigo el doctor martínez brito hoy está bien en mi amigo el doctor martínez brito que había renunciado de la fuerza del pueblo abogado hoy forma parte de las filas del ejército que está constituyendo abel martínez para su candidatura mírelo aquí vamos a ver que el doctor martínez brito que es un prestigioso comentarista esto no es radio de ese país y la vamos claro pasó a apoyar a abel martínez inmediatamente lo des apoyaron a él del lugar donde trabaja a ser que pasó ahí no entiendo de vincularon de la vaina desde esto no es radio hermano lo votaron claro no lo creo ay sí pero pero le dijeron entrégate pero como pero camba entre la bala pero él sabrá el paso que acaba de dar recordar que el doctor martínez brito aspiró a diputado en las pasadas elecciones vamos a ver si ahora pues él ha visto otro horizonte y le deseamos todo el éxito posible dentro de las actividades que realiza el boli el boli el boli va por más roberto ay mi madre bueno julio realmente todo indica que con todo este movimiento la relación va en primera vuelta porque entonces lo que te decía es lo siguiente dejar de estar politizando la vaina se va a dañar todo el cantante el volia cantante sin embargo yo les digo se van de a un lado compre su palomita porque esto apenas comienza vamos con el niño que tiene información para nosotros también la transición